Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh No le diga Pare de suscribir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sin que me has hecho falta Hablaste de mis s manage pa' de ser sincero Sin que fui mi madre y por eso te pierdo A la verdad yo te escuchaba Si o no eres una heredad que me gustaba Hoy ya llegó el momento, solo el ruido en nuestra habitación Y silencios se gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Hace dos días que di los recuerdos, tu sacado a la y yo en el colegio Tu me enseñabas cosas que me enamoraban, yo practicaba con otras cuando no estabas Eso me arrepiento hoy, solo el rio teó y mi papá fue lastimarte Me voy, me arrepiento hoy Cuando vuelve al malla era muy tarde, yeye Y hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y filencios que gritan adiós Me esperaba tu corazón Yo era un marinero buscaba amor Iba por cada puerto como si nada Y en primas horas pasaba nada Me esperaba tu corazón Yo era un marinero buscaba amor Me esperaba tu corazón como si nada Y en primas horas pasaba nada Yey, yey Oh, 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 oh Yey, yey Oh, 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 yey Mi orgullo te dejo saber La que un día no vas a entender Si te dejo volar a tus brazos será por tu bien Me esperabas tu corazón Yo era un marinero buscaba amor Iba por cada puerto como si nada Y en primas horas pasaba nada Me esperaba tu corazón Yo era un marinero buscaba amor Iba por cada puerto como si nada Y en primas horas pasaba nada Y en primas horas pasaba nada Yey, yey Yo era un marinero buscaba amor